Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Aquí, la infraestructura en salud crece como nunca y se acerca a nuestras comunidades. Por ello, ya son seis hospitales con servicios de especialidades básicas en el estado. Se construyeron cuatro nuevos centros de salud. Próximamente iniciará operaciones el nuevo Centro Estatal de Oncología. Además, contamos ya con un nuevo insectario para combatir el dengue, zika y chikungunya. Así, avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. Pues buenos días, buenos días a todas y todos los compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Primero que nada, agradecerles el acudir a esta convocatoria. Es una convocatoria para tener un primer encuentro con ustedes. Informarles, como ya saben, desde hace unos días, el señor gobernador tuvo a bien nombrar a representantes en cuatro municipios de nuestro estado. En caso particular, en el municipio de Los Cabos, que estuvo a bien nombrar a un servidor como representante del gobierno del estado aquí, en el municipio de Los Cabos. Aquí hacer mención que después de la llegada tuvimos un encuentro de manera inmediata con la presidenta municipal, con Armidia Castro Guzmán, en el cual le externamos esta disposición del gobierno del estado, del señor gobernador Carlos Mendoza, de trabajar de la mano con ella y con su gobierno, de ser coadyuvantes ante lo que está requiriendo el municipio de Los Cabos en su desarrollo, en su crecimiento, ante las demandas que se están teniendo. El gobierno del estado no está ajeno, muy al contrario, está haciendo una inversión importante en los diferentes rubros que tiene nuestro municipio como demandas sociales y demandas que están al día con día teniendo, pues, que son escuchadas por parte de los gobiernos tanto estatal, municipal y federal. En ese sentido, también, anunciarles en este día, pues, la avenida del señor gobernador el próximo viernes tiene una gira por el municipio de Los Cabos, una gira muy importante hay que decirlo porque va a traer noticias muy buenas para la sociedad del municipio de Los Cabos. De entrada, estará inaugurando la ya muy esperada remodelación de la plaza Amelia Wilkins, una plaza renovada, una plaza que va a quedar, la verdad, en muy buenas condiciones, muy bonita y una plaza donde se invirtió una buena cantidad de recursos por parte del gobierno estatal un recurso que viene gestionado también por parte del señor gobernador alrededor de 25 millones de pesos en una obra muy bonita y espectacular que es prácticamente darle una nueva cara, una nueva faceta a uno de los íconos de Cabo San Lucas que es la plaza Amelia Wilkins. Durante unos meses, el año pasado, entregó también otro ícono de la sociedad josefina que es la plaza Mijares, también con una inversión importante. Todo esto es lo que el gobierno de Baja California Sur está haciendo en este municipio, una inversión bastante interesante. Y también, el señor gobernador, el viernes, dentro de su agenda que hasta hoy nos han pasado, tendrá también la entrega de una obra en el relleno palo escopeta, una obra también muy importante, es una construcción de una trinchera nueva, una habilitación de trinchera para arrojar basura. Esto es un terreno nuevo que se habilitó, alrededor, ahí son más o menos 8.500 metros cuadrados, casi una hectárea de superficie que fue construida, que está cumpliendo con la norma 083 de la Semarnat 2003 y que tiene como objetivo principal por la colocación de basura que va a ser depositada en esta nueva zona, ahí en el relleno palo escopeta, que tanta falta, hay que decirlo, también hacía para esta parte de una problemática que se estaba viviendo en Los Cabos, que es el depósito final de la basura. Y con esta obra que entrega el señor gobernador, pues se está también atendiendo la demanda de miles de personas, de empresas que producen residuos y que van a un destino final y que en este caso con esta nueva obra, pues tendrá también la oportunidad de ser ahí depositada y que está haciendo parte fundamental de lo que el señor gobernador estará entregando este viernes 15 de febrero que tiene una gira por este municipio. Con el objetivo de coordinarse con los aspirantes a la delegación de Miraflores, el regidor Flávio Lachea, presidente de la Comisión Delegacional de la Consulta Ciudadana, informó que sostuvo encuentro con los candidatos a quienes les aseguró se trabaja para garantizar un proceso organizado y transparente. ONSAPA Los Cabos ha implementado un programa de mantenimiento preventivo en algunos de los casos correctivos que consisten en la sustitución de bombas que operaban en los cárcamos de remombeo, para que de esta forma mitigar los derrames que se presentan en el municipio. La alcaldesa Almeida Castro sostuvo una reunión en el Instituto del Deporte donde se acordó optimizar los lineamientos del programa de becas deportivas para apoyar a jóvenes para que sigan poniendo en alto el nombre del municipio de Los Cabos.